Hola amigos, con la finalidad de poder evaluar este conocimiento adquirido hasta el momento En cuanto al curso que estamos llevando adelante de robótica básica con Arduino Preparé este pequeño ejercicio donde nosotros tenemos entradas digitales, salidas digitales, PWM Entradas analógicas, manejo de potenciómetros y pulsadores Tanto con resistencia, pulldown y también con la función input, pullup Enseguida vamos a pasar a explicar todo este ejercicio Qué es lo que tienen que hacer y qué deben monitorear para llegar a la respuesta Pero quiero mostrarles un poco más sobre las participaciones Acá tengo exactamente a 8 personas que han sido las que fueron llenando comentarios a través de los videos Para que yo pueda saber quiénes están entrando en concurso Quiénes nos están siguiendo clase a clase y no están podiendo ingresar a las clases de manera online Entonces en ese sentido, cada uno de ustedes cuando vaya resolviendo el ejercicio Vayan enviando su respuesta y pueden llegar a hacerse acreedor a un 5 a 10% En un siguiente curso que vayamos a lanzar como les habíamos indicado a través del grupo Si es que existen más personas de Bolivia aparte de Allison Entonces vamos a habilitar un premio para el primero que lo logre de Bolivia Pero necesito tener ese registro Como no lo tengo hasta ahora, entonces solo anoté a las personas que me fueron escribiendo Y me dijeron de qué país estaban viniendo Ahora, acá en el canal de YouTube Tenemos nosotros el apartado que dice curso virtual de Arduino desde cero Donde se ha generado una lista donde están todas las sesiones En ese sentido, para poder resolver este ejercicio Necesitan todo lo referente hasta la sesión número 8 O hasta la clase número 8 Ahora entonces vamos a pasar a explicar Cómo funciona este ejercicio y qué es lo que deben hacer Muy bien Entonces Acá tenemos para empezar Un LED RGB de cátodo común El cual nosotros vamos a poder controlar los colores del RGB A través de los potenciómetros Tenemos tres LEDs normales que están conectados a los pines 6, 7 y 8 Un pulsador que va a trabajar con la función input pull up Y el segundo pulsador que va a trabajar como una resistencia input pull down Acá Cuando ustedes no presionen nada en el pulsador No se presiona absolutamente nada en todo el circuito Estos LEDs se van a ir prendiendo A razón de 25 milisegundos Se enciende, se apaga Se enciende, se apaga Se enciende, se apaga Rojo, amarillo y verde Constantemente Y Al mismo tiempo Una vez que termine este proceso Los valores que se van a percibir A través de estos potenciómetros Se van a ir graficando a través del serial plotter Y también se va a mostrar el valor mapeado en el monitor serial Por otro lado Si ustedes presionan este pulsador de la izquierda A este pulsador le vamos a llamar P1 Este pulsador se va a encargar Básicamente De encender estos LEDs al mismo tiempo Los va a encender y apagar Es decir, yo voy a presionar el pulsador Va a generar un número aleatorio Ese número aleatorio deben imprimirlo Y Supongamos que ese número aleatorio es el número 5 Entonces tiene que imprimir un mensaje Indicando que es el número 5 Y que presionaron el pulsador de la izquierda Entonces supongamos Se presionó el pulsador 1 Y salió el 5 Entonces estos LEDs se prenden y apagan al mismo tiempo 5 veces A razón de 250 milisegundos Por este otro lado Por este otro lado Si yo presiono este pulsador De la misma forma va a generar un número aleatorio Y va a imprimir un mensaje El cual nos va a indicar Que se está presionando el segundo pulsador Y cuál es el número aleatorio De la misma forma si es el número 4 O el número 8 O cualquier número Entonces Lo que ustedes se tienen que encargar de hacer Es de que Se encienda estos LEDs Generando el encendido escalar Se encienden Rojo, amarillo, verde Y se van apagando de uno en uno A razón de 250 milisegundos Este primer pulsador Va a tener un rango Entre 0 y 10 Y este segundo Va a tener un rango Entre 0 y 5 Para generar los números aleatorios Vamos a pasar entonces ahora A hacer la demostración Del ejercicio Para empezar Ustedes Para poder llegar a la solución De dicho ejercicio Si o si Tienen que utilizar Los mismos Puntos de muestra Es decir Acá tenemos Los pulsadores Que están conectados Al 12 y 13 Tenemos los LEDs Que están conectados Desde el pin número 6 Hasta el número 11 Por ende Para estos LEDs Igual En el setup Tienen que generar Un for Para optimizar el código Después Tenemos estos potenciómetros Que van a estar conectados A los pines analógicos A 2 A 1 Y a 0 Y cada uno de estos Potenciómetros Se encarga Básicamente De controlar Cada una de las patitas Del RGB Para generar Un color específico Entonces lo voy a llevar Un poco más aquí a la izquierda Para que puedan ver Cómo funciona Y para empezar Para poder llegar A la solución correcta Lo que ustedes tienen que hacer Es lo siguiente Tienen que utilizar Estas variables de uso Estas variables Tenemos que utilizar Es decir R minúscula Para el rojo A para el amarillo B para el verde R mayúscula Para indicar Que es el RGB En su pin rojo El terminal verde Estaría en el 9 Y el azul En el número 10 Tal como se puede ver Acá en la imagen Por otro lado Tenemos Pot R Pot G Y pot B Que representa Cada uno de estos Potenciómetros Las lecturas Que es donde se va a almacenar El analog read De cada uno de estos Potenciómetros Y red Green Y blue Son variables En las cuales Se va a almacenar El mapeo Que posteriormente Ustedes tienen que imprimir Aquí en el monitor serial Entonces vamos a pasar A hacer la demostración Voy a poner Iniciar simulación Y lo primero que pueden ver Es lo siguiente Ven Va encendiendo Rojo, amarillo, verde Y al mismo tiempo Este color que está acá Es la combinación De los potenciómetros En esta posición Lo que yo voy a hacer Entonces ahora Cambiarlo Voy a cambiar este valor Voy a cambiar Este otro valor Y este lo voy a dejar Por acá Y conforme va cambiando Estos leds Siguen funcionando Se enciende rojo Amarillo, verde Y luego El RGB Igual cambia el color En base al valor De los potenciómetros Y aquí se imprime La combinación Por ejemplo Está diciendo Que el rojo Está en cero El verde En 234 Y el azul En 96 Y de la misma forma Se va imprimiendo En el serial plotter Los tres valores Al mismo tiempo Entonces voy a volver A cambiarlo Para que puedan ver El cambio que se genera En el serial plotter Muy bien Como pueden observar Va cambiando Diferentes valores Igual acá Entonces voy a pasar Ahora a hacer La prueba De los pulsadores Voy a presionar El primer pulsador Una vez que yo he presionado Me indica que el número Aleatorio Izquierdo Es 7 Ese mensaje Debe imprimir Cuando yo presiono El pulsador El número aleatorio Es Y seguido Imprime El valor Que se obtenga Del aleatorio Que como les mencionaba Si es el pulsador Izquierdo Va a imprimir Desde 0 Hasta 10 Entonces voy a volver A hacer la prueba Una vez que yo Presiono el pulsador Estos leds Se encienden Al mismo tiempo A razón De 250 milisegundos Se encienden Y se apagan Y acá se van Encendiendo Ahora De la misma forma Funciona El segundo pulsador Paso al pulsador De la derecha Lo voy a presionar Y al presionarlo Tiene que hacer El encendido En este sentido Primero el verde Luego el amarillo Luego el rojo La cantidad de veces Que indica El número aleatorio Que va a estar Entre 0 y 5 Entonces ahora Dio un número 3 Se va a encender Tres veces Ya ha hecho Segunda vuelta Hace su tercera vuelta Se apaga Y vuelve a su estado Original Cuando no se presiona Nada El rojo se enciende Se apaga La amarilla Se enciende Se apaga El verde Se enciende Se apaga Este encendido Que generamos acá Es cada 250 milisegundos El encendido Que generamos A través de los pulsadores Iguales A razón de 250 milisegundos Y acá Igual va imprimiendo Todo Entonces como pueden ver En este ejercicio Está integrado Básicamente Todo lo que hemos avanzado Recuerden que Este de la izquierda Es un Input Pull App Por lo cual Trabaja con Lógica inversa Y el de la derecha Sigue trabajando De manera normal Como hemos ido trabajando A lo largo de las clases Para poder Resolver el ejercicio Correctamente Ustedes Deben enviar El código Es decir Para que su Ejercicio sea Completamente Válido Deben enviar El código En un archivo .txt O un archivo Word ¿En qué sentido? Por ejemplo Yo voy a generar Un archivo En este momento Para que puedan ver Cómo funciona Entonces voy a abrir Un bloc de notas En este bloc de notas Ustedes van a copiar Todo el código Que vayan a generar Por ejemplo Yo voy a copiar esto Y lo voy a poner aquí Entonces Todo el resto De código Que falte Ustedes lo guardan Estas variables Tienen que utilizarla Si quieren que sea Validad su respuesta Los mismos pines Que estoy utilizando En la muestra Son los mismos Que ustedes deben utilizar En su ejercicio A presentar Entonces Una vez que tengan Todo el código Lo guardan Entonces pongo Guardar como Por ejemplo En este caso Para un archivo .txt Ustedes deciden Dónde guardarlo Y el formato Que debe tener Es su apellido Paterno Materno Y luego sus nombres Y para finalizar El país Desde donde nos siguen Entonces en este caso Por ejemplo Yo voy a poner El mío Vallejos Mi segundo apellido Manny Mis nombres Y el país Desde donde estoy Siguiendo el curso En este caso Digamos Bolivia Y guardar Entonces Una vez que guarden Ese código Este código Deben enviarlo Al siguiente correo Deben enviarlo A Robotics Space .nb Arroba Gmail.com La presentación Máxima De este ejercicio Es Hasta el día Viernes 24 De julio A horas 12pm Es decir Al mediodía Hora de Bolivia La hora de Bolivia Es GTM Menos 4 Entonces Para que puedan Resolverlo Correctamente El ejercicio Y pueda ser calificado Voy a verificar Para empezar Esto Tienen que tener Estos pines Tienen que tener Force Tienen que optimizar El código Si es que se puede Por lo general Hay unos 3 Force En todo el código Como mínimo Y van generando Todo lo que hemos avanzado A lo largo del curso No es obligatorio No es obligatorio Claro está Es un ejercicio Tienen que enviarlo Al correo De Robotics Space NB Para que pueda ser Válido Dentro del tiempo Asignado Si hay alguno Nuevamente Mencionando Si hay alguno Que no está En esta lista De los que me dijeron Que están siguiendo El curso A través Solo de YouTube Y no pueden acceder A las clases En vivo Entonces Directamente Me lo hacen saber A través del grupo Que tenemos En Telegram Que está activo Con todos los participantes O me lo escriben Por interno O si no también Si llegaron recién Se suscribieron hace poco Y quieren seguir el curso Y desean participar También de este ejercicio Entonces Igual Escríbanme Y podemos coordinarlo Con todos No hay problema Pero recuerden Las fechas de presentación Y de entrega ¿No? Básicamente Con el formato Que se les está indicando Dicho de esa forma Espero que todo Que haya quedado claro Y síganos apoyando En el canal Muchas gracias a todos Estamos creciendo abismalmente Ya somos 900 suscriptores Muchas gracias a todos Por el apoyo Y si tienen algunos amigos Quisieran seguir en el curso O entrar a dichas clases Y demás Entonces háganmelo saber Igual les puedo pasar el link Para que se puedan inscribir O bueno Para que puedan pasar Estas clases Que son íntegramente gratuitas Para que puedan avanzar Ustedes igual ¿No? Con ellos A la par Y nos vemos En un siguiente video Si les gustó el video Denle su like Muchas gracias Y que les vaya bien a todos Nos vemos Y que les vaya bien a todos Y que les vaya bien a todos